ok amigos estamos listos o blotico está listo para jugar contra pegasus así que vamos a cambiar una de las cartas que tenemos aquí debe ser necesario para poder ganarle a este oponente muy muy fuerte ok primero tendríamos que evitar pensando pensando vamos a quitar seis cartas vamos a poner tres vamos a quitarlas todas las cartas así que tenemos espacio para nueve así que tenemos los tres vamos a poner tres cartas para cambiar el terreno ha destruido el el Wasteland que parece un desierto también tenemos que poner tres pociones paralíticas que deben estar aquí abajo y ahora tenemos que poner tres Royal Decrease de Claro Royal y ya con eso tenemos para jugar contra pegasus así que estamos listos para ganarle al jugador más pesado de este juego al que tiene un terreno de caricaturas de muñequitos de anime y que cree que porque tiene su ojo puede ganar a mí al mejor jugador del mundo ok vamos señor tú no puedes conmigo para nada estoy listo estoy listo estoy listo para ganar ok parece que no jajaja vamos a abrir esta carta boca arriba voltearla recuperamos todas las tareas próximo turno puede ser que puedan poner un si pueda poner una un Declaro Royal para que nos proteja de sus trampas quizás podamos ganar ok pero primero ante el Declaro Royal tenemos que poner caballeros robóticos boca arriba para que así yo pueda todas mis máquinas cojan 300 puntos más de ataque y defensa ok ahora en este turno vamos a cambiar todos los espacios estos de laberinto en espacio normal así que vamos a caminar por estos tres y ocuparlos los tres terminar el turno tragasos están en graves graves problemas oh 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 esto no está bueno necesitaré una carta bastante fuerte para ganarle que bueno que la tengo así que tanque de laberinto así que tanque de laberinto y vamos a atacar a la caricatura del Toon Summerskull como se diría eso en realidad? el Toon Summerskull trata de hacer una translation traducir caricatura de esqueleto llamado o de cráneo llamado algo hmm suena muy extraño cuando lo dicen así ok estamos muy listos en estos momentos voy a poner el soldado cañón para cambiar ese espacio ah control no es médico y por eso me paralizó mi ataque ok así que así es como vas a jugar ok el próximo turno voy a tomar mi venganza próximo turno que malo que no puedo poner una carta en ese espacio ok ok vamos a pensar esto vamos a pensar esto vamos a recuperar todas nuestras estrellas el próximo turno podemos sacar unas criaturas más fuertes y podré convertir ese espacio ahí en el medio en un terreno destruido soldado cañón ok tanque de laberintos río soldado cañón tenemos que asegurarnos de que una carta más fuerte que la mía no la destruye ah ahora en estos momentos podemos poner el declaro royal a la derecha al igual que yo mi líder lo pongo a izquierda ok próximo turno puedo sacar ya el wasteland terreno destruido ya puedo convertir ese espacio en el un terreno que me favorece a mis criaturas en mis máquinas al 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 tarde al él tuviera el poder de líder para serlo muy rápido sería bueno pero no lo tienen en este momento si le conmuevo un espacio a la derecha el declarador real está ahí protegiéndome de todas las trampas vamos a cambiar ahora el terreno a algo que nos favorece a los otros y ya con esto prácticamente el duelo fue ganado ok 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 esto lo da muy bien va muy bien muy difícil muy difícil para nada ok que tenemos aquí que tenemos que tenemos vamos a poner un comandante cidenético para poner todas las máquinas 300 puntos más fuertes mover mi líder un espacio a la derecha y mover mi tanque de laberinto dos espacios adelante aquí hay otra trampa más ok próximo turno puedo sacar otro tanque más o quizás pueda sacar el rey de las máquinas ya con eso oh oh está tratando de atacar mi declaro royal y si me quitan eso entonces no puedo paralizar todas las trampas de él vamos a comprobar aquí a ver lo que va a pasar el rey de las máquinas ok ok tanque de laberinto atacamos esta carta perfecto perfecto muchos puntos para que se le quede al 400 y se rey de las máquinas atacadas de esta carta es débil ok ahora me hace falta mover un líder un espacio a la derecha para asegurarme que él no pueda coger una de mis dos máquinas con el cambio de corazón control de mente son dos cartas que él tiene que poder tener con el control de mis criaturas así que tengo que mantenerlas alejadas de mi líder me falta poco ahora para ganar ok un espacio aquí un espacio adelante ok vamos a sacar otro rey de máquinas para atacar esta carta a boca abajo son dos trampas y nada va a pasar 3.800 4.000 3.800 ok me parece que eso me está huyendo con Jacob suficientemente prácticamente se da cuenta que no hay nada que puede ser para ganar ahora necesito cartas más fuertes así que vamos a botar estas dos para que se destruyan para que así pueda coger dos cartas más del mazo mover esta un espacio izquierdo ahí está ahí está destruir esa trampa que no puede ser activada si vino esta boca arriba se pone a 2.800 y se ataca aquella vamos a tratar de atacar esa carta puede ser que sea sí sí era una criatura pero me paralizó así que no puedo atacarla a esta trampa ok vamos a terminar como trata de ítem me falta alguna carta para poner mis criaturas más fuertes ok ok no se cual poner vamos a botar esta carta abajo ponerle un espacio ahí a ver si él la ataca puede ser creo que eso es muy muy inteligente ok si muevo el tanque hasta aquí se vuelve a 3.000 si muevo la máquina aquí se mueve 2.800 muy débil voy a dejarla en esos dos espacios ya gané el duelo ya porque eso es lo que pensaba la computadora que sabe que es la carta esa que la carta lo va a penalizar el ataque igual la computadora me es muy inteligente así que ahora el rey de las máquinas puede atacar esa carta y ha ganado ya no y ese fue el final del duelo el mejor jugador del mundo yes sí sí perdiste no podías conmigo pero el rey mío todavía no coge un prank lo hace falta eso vamos a tratar de coger un mmm yes sí el mejor del mundo sí otra mierda más otra de esas cartas que no me hace falta que no más funciona contra los dragones y la única persona que tiene dragones en este juego es prácticamente Kaiba que todavía no ha llegado a él así que bueno este fue el duelo contra Pegasus así que el próximo va a ser contra el rey del laberinto y voy a seguir usando este deck porque me sirve bien voy a hacer algunos cambios para que el costo mío sea menos de 1016 para que pueda encontrar así que el proceso acaba el próximo vídeo así que hasta luego y ojalá y quizás hayan disfrutado de esto adiós